Esto de los experimentos yo no lo... Vamos, que no lo entiendo del todo, ¿no? Porque la otra vez se había metido en un experimento de antihistamínicos o algo así. Y tenía que tener resistencia al alcohol. Entonces andaba desde la mañana hasta la noche a bodgas con naranja. Se pillaba cada una. Una boa pillé con experimentos antihistamínicos. O sea, que no estaba acostumado al alcohol. Menos mal que Fito, ocupouse de mí. Elevoume para casa. E deume un remedio para parar coas náuseas. Que se chegou a vomitar al baio experimento. Siempre me di que todo está muy controlado y que no lle va a pasar nada. Pero para una nai, ver a tu fila con sarpullidos, en pelos, o un experimento raros, como cuando tivo que collarme prestados los tens, porque comenzaba a ter peitos. Eso es el anécdoto. La verdad es que cuando un fármaco me produce efectos secundarios, estos no son fáciles de llevar. No hablo por mí, sino sobre todo por la miña nai. Yo ya estuve acostumado. A vez que me someter a probar estrócenos, a los meus peitos y, sobre todo, a las minas cadeiras, tomaron formas nuevas para mí. Y sometíame a controles diarios del busco y el perímetro. No sé. Fue una sensación muy extraña. Ahora parece que hay un experimento que se quiere presentar como voluntario. Pero ten dúbidas. E eso a mí no me tranquiliza. Porque no sé. No sé lo que lle puede pasar. Yo escuché que era un hombre cobaya. ¿Un qué? ¿Un hombre qué? Sí, mujer. Una persona de esas que se presta para probar medicamentos y ver si funciona. Pero, pero, ¿cómo? Que sí, que el otro día... ¿No te acuerdas el otro día del documental que vimos en la 2? De gente que sacaba dinero así. Pero, Manolo, ¿pero cómo alguien se va a prestar a hacer una cosa así? Anda que no habrá cosas más que ponerse a trabajar sin tener que meterse en algo de eso. Que hay una crisis tremenda. Encontrar trabajo es difícil. Aunque tengas, está igual que tengas un máster de esos hechos en New Yorker. Pero, Manolo, ¿tú estás seguro de lo que estás a contar? Mira que estás, Natel. ¿Quién te contó? No seguro no estoy. ¿Y quién te lo contó? A mí me lo contó Javier, el del segundo. ¿Qué? Sí, tú ya conoces bien a su mujer, hombre. Que es la que nos tapa la parabólica cuando tiende la ropa en el patio del segundo. No acabamos, ¿y tú te crees? Mis compañeras dicen que es un hombre raro, que se vive con la madre, que sí es excéntrico, con un saquén no mentado. Pero bueno, yo digo, como me llamo la Nati, que este es modelo de madre. No sé cómo decirle que hace dos semanas mi hija agarró su plato para comer. Es que no sé lo que haría. No sé. Para este nuevo experimento, he preciso que me fagan una intervención a corazón abierto. Ya que tenían que extraerme tecido cardiovascular para investigar un nuevo medicamento para enfermidad de malete, que provoca trastornos cardiovasculares. Puede ser un gran avance, sí, pero los efectos secundarios podrían desearme también inactivo, fuera de esta profesión. No sé si entregarme a un gran avance o seguir colaborando día a día, colaborando con los pequeños avances farmacéuticos. Esta es la miña profesión. es la miña vida. Si no hubiera este tipo de ensayos, sería un efecto secundario para la humanidad y mucho mayor los que me pueden aparecer a mí. No puede ni estar pensando participar en ese ensayo. Con la hipoxicina no hablamos de náuseas, mareos, perda de equilibrio, que también falamos de convulsións. es de una alta toxicidad medicamentosa que eleva a una insuficiencia hepática aguda o que requiere trasplante de fígado. En ocasiones resulta mortal. Yo seguiré esperando que meu fillo deise os ensayos e siga con a súa vida se ponen en perigo. Porque tener un fillo que é unha cobaya non é nada fácil. Outros terán que coller o relevo. Non pode estar ahí toda a vida. Quen vela pola saúde de personas que como meu fillo ponen a súa en perigo por mellorar a dos demais? É quen yo recoñece? Siempre mantenemos a Jesús informado sobre los posibles riesgos que poden aparecer e se le documenta sobre todas as contraindicaciones. Aunque en ocasiones pode surgir alguna que non este registrada pero non sole ser normal. Bueno, Jesús, tú decides. É que despois de ver os próximos contras a verdade hay que repetir corte e sempre terán. Non pasa nada, non pasa nada. É... Que difícil te decir la palabra para a briña. É... De todos modos. Si te equivocas, sigue. Intenta buscar outra forma de decirlo pero non ir para a cámara. Mas para una... Esta cámara... Esa cámara está grabando! other man places organizada eh... Esa cámara está grabando! Por sagta yo sea sé por otra forma de��만 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video